Hola que tal amigos, bienvenidos a este nuevo espacio de locura, amores, frenos, relace, vamos a continuar con esto que vendrá siendo cuentos de Duolingo y en esta ocasión vamos a continuar con la siguiente que vendrá siendo la contraseña, no sin antes mencionarles pues acaban de agregar nuevos cuentos, así que bueno vamos a ver como nos van, vamos directamente a la contraseña y vamos a ver como nos van, Lucy está buscando en su computadora o está mirando su computadora, Lynn, I can't log into my computer, I forgot my password, Lynn, no puedo loggearme, no puedo entrar, podría decir, o iniciar sesión a mi computadora, terminé, termino ahí nomás este, olvidé, perdón, mi contraseña ok, porque Lucy quiere la ayuda de Lynn, porque Lucy, Lynn cambió la contraseña, ella no sabe usar, no, ella no recuerda la contraseña de su computadora, vale ok, vamos a verlo, o vamos a mirarlo, ok la contraseña, la contraseña o la, la, ¿cómo se dice? la pista para la contraseña se podría decir, es, es el nombre de tu primer amor hmm, hmm, I don't remember, remember well, when I was a spy bueno, cuando era un espía I had to bring some medicine over the border I had to bring some medicine over the border some medicine uy son medicine ok tuve que, tenía que llevar algo de mecina hasta la frontera what ok at the time I was working with a man named Eduardo ok, en ese momento estaba trabajando con un hombre llamado Eduardo Eduardo ok, Eduardo no, hay cosas peores Lynn no va a decir el nombre into the computer Lynn eh, teclea, se podría decir, el nombre en la computadora that's not the password esa no es la contraseña espérate, todavía no termina de contar la historia the password no, I never loved Eduardo he was stupid eh, no, nunca estuve enamorada de Eduardo él era estúpido because of Eduardo the enemies caught us eh porque Eduardo los enemigos por culpa de Eduardo, se podría decir o por Eduardo los enemigos nos atraparon ok they took us to a secret room in the embassy ellos nos llevaron a un cuarto secreto en la embajada uh oh uh oh the enemy leader came to see me we spent days talking finally he let us leave el enemigo el líder enemigo vino a ver a verme él eh nosotros pasamos días hablando finalmente él nos dejó ir oh really oh realmente oh en serio we became good friends we became good friends nos volvimos buenos amigos what was his name cuál era su nombre Jean-Luc 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 Lin types the name into the computer déjale terminar por el amor de Dios la historia ok Lin eh teclea el nombre en la computadora that's not the password esa no es la contraseña he gave me money to get on a plane he gave me money él me dio dinero para eh tomar un avión then what happened y entonces ¿qué pasó? well the pilot was a very handsome young man bien el piloto era un muy guapo hombre muchacho un muchacho muy guapo funny smart his name was Rafael oh eh yo eh amable divertido e inteligente su nombre era Rafael voy a intentar Rafael no esa no es la contraseña no Rafael murió no Rafael murió ¿qué? ¿qué? él tuvo un ataque mientras volvíamos ¿qué? él tuvo un ataque de corazón mientras estábamos volando ¿qué clase de vida tenía? infarto ok infarto oh no oh no sus últimas palabras fueron cuida de la rosa blanca rosa negra que diga blanca no más rosa negra y lo hice ¿qué es la rosa negra? el aeropuerto déjame adivinar Black Rose es la contraseña el aeroplano el avión fue el más hermoso el avión más hermoso en el mundo Black Rose sí esa es la contraseña ok el nombre de un avión vale password contraseña secreta así que en pista vino enemigos enemigos perfecto perfecto bastante fácil bastante sencillito dentro de lo que acaba veamos a lo que vendrá siendo continuar continuamos y damos por terminar lo que vendrá siendo el video de hoy todavía faltan bastante son 4 8 12 16 20 24 28 32 36 38 o sea que ya para un mes y tanto me queda pero bueno vamos a dejarlo por aquí o sea que de aquí a todavía parte de enero no de aquí hasta más allá de mi cumpleaños nos quedan videos así que mínimo no está del todo mal así que espero espero realmente que les ha gustado y ya saben si les gustó si aprendieron algo o no me gustaría mucho que me regalaran un buen like se suscribieran lo compartían y por supuesto como no me dejen en los comentarios cualquier duda sugerencia aclaración lo que sean y bueno eso sería todo de mi parte y nos vemos en el próximo video y no olviden sean felices bye bye bye